¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video Mijic Pop, pero bueno, como cada semana les traigo sus dosis de noticias de cine, y en verdad que esta semana tuvimos grandes noticias, pero bueno, antes de empezar este video te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que te enteres de todo lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento con actores, películas, series y más, pero bueno, dicho esto, comencemos. Después de que Netflix tuvo algunas críticas de sus fans por cancelar algunas series, el CEO de Netflix, Ted Sarandaos, salió a responder el porqué de las cancelaciones. Nunca hemos cancelado una serie exitosa. Muchos de estos programas tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave es que deben poder hablar con una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño, ni con una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre, dijo. Asegurando que nunca se ha cancelado una serie exitosa, pues recientemente se canceló 1899, ni trabajo incógnito. Series muy buenas, con altos presupuesto, pero con baja audiencia. Sí, Magic Pop, o sea que para Netflix una buena recepción es de que tenga bastantes espectadores, ¿no? O sea que tenga una audiencia muy alta para que siga en desarrollo la serie, para que haya una segunda temporada, una tercera o sea renovada para siempre. Pero como no tiene tanta audiencia, y aunque las series son muy buenas, la verdad, pues con esto puede que les digan bye bye, hasta pronto. Y hemos visto que Netflix ha cancelado bastantes series por esta situación. Pero bueno, sé que bastantes personas están decepcionadas por estas series porque en verdad querían seguir viendo las historias que iba a pasar. Y muchos se quedan así como de, ¿qué va a suceder en la segunda temporada? Pues bueno, ya veremos que no va a suceder esto. La serie de The Last of Us basada en el videojuego del mismo nombre está haciendo todo un éxito. Desde su estreno en la plataforma de HBO Max colapsó, y en su segundo fin de semana tuvo un crecimiento de audiencia del 22% respecto a su primer episodio. Fue visto por 5.7 millones de espectadores solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la primera serie que ha logrado este crecimiento en la plataforma. También rompió un nuevo récord en IMDB, con el piloto mejor calificado de una serie, con una calificación de 9.4, superando a Breaking Bad 8.9 y Game of Thrones 9.0. Y bueno, yo ya vi los dos primeros episodios, y la verdad que me encantaron demasiado, ¿no? Es súper fiel al videojuego, y aunque no lo he jugado, nada más he visto así videos en YouTube de cómo juegan otros al videojuego. La verdad es que se ve hermoso, la verdad, cada capítulo, porque lo hacen tal cual en el videojuego, ¿no? Yo desde hace años pensé que era una serie o una película y no lo era. Me dijeron, no, 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 ¿qué te pasa? Es un videojuego, no es una serie. Yo dije, ¿por qué no es una película? O sea, una serie de este videojuego, en verdad que le haría muy bien, ¿no? O sea, le iría bastante bien. Y bueno, vimos que ya después de tantos años lo hicieron, y la verdad que la serie la está rompiendo con todo, ¿no? Y más para los fanáticos del videojuego, pero bueno, va a tener, se ha confirmado que va a tener dos temporadas, porque, bueno, quieren serle fiel al juego, y nada más el juego tiene dos partes, o sea que no va a haber una tercera, por si lo preguntan. Acaso de que los creadores del videojuego hagan otra parte, pero lo dudan mucho. Se dio más información del accidente que tuvo el actor Jeremy Renner, mediante el reporte policial de Nevada. El accidente ocurrió fue por salvar a su sobrino, Delquita Nieves, que terminó lastimándolo. Así dice el informe. Aunque el Pistebully tuvo algunos problemas mecánicos, según nuestra inspección mecánica, se cree que el freno de manos impediría que el Pistebully avanzara. Cuando Renner intentó detener o desviar el Pistebully, para evitar lesiones a su sobrino, la vía lo arrastró debajo del vehículo y lo atropelló, dejando ver que dentro y fuera de la pantalla es un verdadero héroe este actor. La verdad que sí, mi G-Pop, ¿no? O sea, Jeremy Renner es Hawkeye en el UCM, es un superhéroe, y en casi todas sus películas siempre es como algo heroico su personaje. Y bueno, vemos que en la vida real también lo es, ¿no? Y aparte, muchas celebridades o actores han dicho que el actor, o sea, creo que es la persona más, este, honesta que hay entre las celebridades, ¿no? Entre este o de Hollywood. Y bueno, la verdad que Jeremy Renner ya se está recuperando en su casa, con su familia, y esperemos que se recupere pronto para que haga más series y películas en el UCM. Ya lo queremos volver a ver como Hawkeye. Avatar de White Hot Water sigue rompiendo récords. Ahora le quitó el lugar a Avengers Infinity War. Sí, le quitó un récord a esta película. Pues Avatar de White Hot Water se convierte en la quinta película más taquillera de la historia. Sí, quitándole este lugar a Avengers Infinity War. Pues ha recaudado 2.055 millones de dólares, y Avengers Infinity War 2.052 millones de dólares. Y también hizo que el director James Cameron se convierta en el único director que tiene 3 películas entre las top 5 películas más taquilleras de la historia. En verdad que el director lo ha logrado, lo ha hecho Magic Pop, y en verdad que espero que no le quite otra récord a Los Vengadores, o se posicione antes que Avengers Endgame. No lo sé, puede que con sus demás entregas, que va a ser Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5 y hasta Avatar 6, puede que le quiten este lugar a Avengers Infinity War y hasta Avengers Endgame. O quien sabe, si Avengers Endgame va a lograr esto. Pero bueno, así es esto. Nuevos actores se unen al lénico de la próxima serie que está preparando Disney para su plataforma. Percy Jackson y los dioses del Olimpo. El actor Lance Reddick dará vida a Zeus y Toby Stephens a Poseidón, dioses de la mitología griega y que juegan un papel importante dentro de la historia. Y bueno, Percy Jackson llegará próximamente a la plataforma de Disney+. Y bueno, pusieron actores muy jóvenes porque querían crear una historia, querían crear a los personajes muy bien, querían adaptar muy bien la historia, las novelas. Y bueno, sabemos que va a ser esto Disney, ¿no? Porque también quieren hacer películas con los actores. O sea que puede que los actores ya vayan a tener hasta 22 años, y haya series o más películas, ¿no? Y bueno, Percy Jackson se lo merece. Se filtraron las primeras imágenes de la próxima serie de Marvel Studios, un spin-off de WandaVision, Agatha Comnav Chow. Desde el set del rodaje se filtraron algunas fotografías, en ellas se puede ver que la bruja sigue en Westview, en un centro comercial, y en la que podemos ver no solo a la actriz, también a su compañero de reparto y coprotagonista Joy Luke, quien supuestamente será Wiccan en el UCM, ¿no? O sea que como podemos ver va a estar aquí en el centro comercial, pero se puede ver que Agatha ya tiene como que su mente, ya recuperó su memoria de lo que es, o puede que no. Pero yo la verdad que aquí en las fotografías se puede ver como que ya es Agatha, ¿no? Y ahí convenciendo a Wiccan de que únete, únete conmigo, vamos a hacer locuras en el mundo, vamos a destruir a Wanda, y también se habla de que puede que Scarlet, o más bien Scarlet Witch aparezca en el último episodio de la serie. Ah, si es un rumor, no lo sé Magic Pop, pero yo la verdad que estoy esperando bastante esta serie, aunque puede que llegue hasta el otro año. Los Simpsons es la serie con mayor duración de la historia, con 34 temporadas y 740 episodios. Después de la compra de Fox que hizo Disney, se pensó que la familia amarilla ya no tendría otras temporadas, pero fueron renovadas por otras dos, que serían las últimas. Ahora Disney confirmó que Los Simpsons se renovó para otras dos temporadas, la 35 y 36. Al igual, Padre de Familia fue renovada para las temporadas 22 y 23, y Bob's Burger para las temporadas 14 y 15 hasta el año 2025. Y como ustedes saben, yo soy muy fanático de Los Simpsons, o sea, desde que soy niño yo veía los episodios, sé que no eran para niños, ¿no? Pero pues, era el canal 7, eran los años 2010, qué sé yo, hace como 12 años, 10 años, y bueno, las ponían ahí, para mí eran como caricaturas normales, ¿no? En verdad que Los Simpsons me encantan, saben cuánto me fascina en esta serie, y más los primeros episodios. Y bueno, no he visto estas últimas temporadas, no Magic Pop, pero bueno, el mundo ha cambiado, y creo que Los Simpsons es un claro ejemplo de cómo se ha transformado la industria del cine, la industria de las series, de televisión, de las películas, cómo ha cambiado la mente, y, o sea, si ven el cambio que ha tenido la serie de Los Simpsons, es un cambio a la historia, ¿no?, de las series, de las películas, y ahí lo muestra, ¿no? Porque, bueno, ya no se pueden hablar de algunos temas, que antes sí se burlaban y así, y bueno, Los Simpsons ha demostrado que hasta la fecha de hoy siguen vigentes, aunque a bastantes de nosotros ya nos gusten, ¿no? Porque algunas, a mí todavía me gustan, de lo particular, pero hay algunas personas que ya para nada no les gustan estos nuevos episodios, pero hay nuevas generaciones que les gusta y los siguen viendo, ¿no? En mi caso, yo los sigo viendo y me gustan estas temporadas. Pero, bueno, Magic Pop, hasta aquí ha llegado toda la dosis de noticias de cine. Cuéntame en los comentarios qué te pareció. Quiero escucharte qué noticia te sorprendió más. Quiero leerte qué te gustó. Déjamelo en la caja de comentarios. Pero, bueno, aquí te voy a estar dejando mis redes sociales, Twitter, Instagram, y ya también tenemos TikTok para que me vayas a seguir. Pero, bueno, cuídate y nos vemos en otro video. Bye.